Aquí está el DJ de Barquisime con Ciro Barbosa en esta navidad felicidades para todos Ya llegó diciembre la fiesta del mundo uno de alegría otro llanto sin cesar Los jóvenes viven que en la algarabía al cantar los niños corren al cielo su cantar Pero yo tan triste que no tengo a nadie solamente a ella pero no se encuentra aquí La tienen sus padres aquí en la frontera sabrá mi Dios si se acordará de mí Navidad, 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 si yo lloro déjenme llorar Navidad, 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 si yo lloro déjenme llorar Este 24 fecha inolvidable noche bulliciosa la alegría está de guardar Gritan los muchachos todos brindan copas alegrías que novios se desean felicidad Pero yo tan triste que no tengo a nadie solamente a ella pero no se encuentra aquí La tienen sus padres allá en la frontera sabrá mi Dios si se acordará de mí Navidad, 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 si yo lloro déjenme llorar Navidad, 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 si yo lloro déjenme llorar Gaspar Nava, llegó la Navidad Ya llegó diciembre, ya llegó la Navidad La fiesta que todos esperamos con ansiedad En la noche buena yo le canto a mi mamá Que en el año nuevo les deseo felicidad En Navidad, en Navidad Que en el año nuevo les deseo felicidad En Navidad, en Navidad Que en el año nuevo les deseo felicidad Gairú, Luisana Valentina, esa, esa es mi ahijada Ya llegó Navidad, mi compadre, se acerca el año nuevo Ya llegó Navidad, mi compadre, se acerca el año nuevo Para ti tengo que comprar, para ti tengo que comprar Un regalito, mi cielo Un pesebre con sus mulas y unas vacas de corral Un pesebre con sus mulas y unas vacas de corral Y bailando cantaremos Año nuevo en la Navidad Y bailando cantaremos Año nuevo en la Navidad Año. Dios bueno. Año nuevo en la Navidad Año nuevo en la Navidad Año nuevo en la Navidad ¡Vala! ¡Uy! ¡Uy! Orlando Pineda y Johnny Ferrer son mis hermanos Marco y Gutiérrez, González de la Palma ¡Feliz Navidad! ¡Y mucho amor, 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 amor! ¡Nos hace falta el amor! Solo te pido que estas Navidades no me dejes solo, ven acompañarme Solo te tengo a ti mi amor, espero calmes el dolor de la ausencia de mi madre Y cuando llegue el cañonazo, ven dame un abrazo y juntos rezarles Al Dios bendito darle gracias por regalarme tu amor y por encontrarte Porque en Navidad me llegan esos recuerdos que invaden El de la ausencia del hijo y de mi madre Porque en Navidad me llegan esos recuerdos que invaden Cuando se nos va un amigo y no está el padre Solo te pido que estas Navidades no me dejes solo, ven acompañarme Solo te tengo a ti mi amor, espero calmes el dolor de la ausencia de mi madre Y cuando llegue el cañonazo, ven dame un abrazo y juntos rezarles Al Dios bendito darle gracias por regalarme tu amor y por encontrarte Porque en Navidad me llegan esos recuerdos que invaden El de la ausencia del hijo y de mi madre Porque en Navidad me llegan esos recuerdos que invaden Cuando se nos va un amigo y no está el padre Dedicado a mi vieja querida No te olvido nunca mi amor En esta Navidad no voy a olvidarte Recuerdo a mi madre cuando el feliz año ya me daba y me mimaba En esta Navidad no voy a olvidarte No se puede controlar la gana de llorar cuando un amor se va En esta Navidad no voy a olvidarte Amigo mis amigos, feliz año nuevo a mi abuela Abuela esta bendición Dubla sábila, Lenny Feliz Navidad mis hermanos Yagloré Matos, puro sabor Más al amor Más al amor Más al amor Más al amor Fiesta brava De Omar Omar Rojas Porque navidades llegan Estos recuerdos que invaden El de la ausencia del hijo Y de mi madre Porque navidades llegan El que recuerdos que invaden Cuando se nos va un amigo Y no está el padre Con Alfredo Rojas y su caribe show Dos a la papatero Que te pasa viejo año Que te pasa Que ya tienes tus maletas preparadas Y dices que te han montado de la casa Porque estás fiel o porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las montan Más si saben que otro llegará Pero no llores Échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que te felicidad Que en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque hoy no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Reneing Liberty Negro Rosales, ponle sabor a la Navidad Baila Samuelito Velasque 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 Ella es mi dicha, mi alegría y mi esperanza, siento morirme cuando no tengo su amor Ven amorcito antes que llegue noche buena, dame la dicha de tenerte junto a mi Si estas conmigo no hay amargura, no hay pena, y disfrutaremos un año nuevo feliz Si estas conmigo no hay amargura, no hay pena, y disfrutaremos un año nuevo feliz ¿Quién me dará, si ella no está? ¿Quién me da el besito de año nuevo en navidad? ¿Quién me dará, si ella no está? ¿Quién me da el besito de año nuevo en navidad? Y un abrazo de navidad a la familia perentena, Eddie y el niño Para los hermanos Derwin y Ramo de Lía ¡Gracias! ¡Gracias! En esta navidad voy a sembrar una flor para verla crecer Junto a mi corazón, tiene que ser de amor, bella en su interior Debe brillar en todo el exterior Amor de mi vida, la flor eres tú, rosas sin espinas para acariciar Los pétalos suaves yo quiero tocar Yo te quiero amar con el corazón, déjame amarte con loca pasión Yo quiero regarte con lluvia de amor, quiero sembrar esa flor en navidad En esta navidad voy a sembrar una flor para verla crecer Junto a mi corazón, tiene que ser de amor, bella en su interior Debe brillar en todo el exterior Te quiero, te amo con el corazón, yo quiero cuidarte con loca pasión Tú eres mi alegría, mi más bello amor Te voy a cuidar, te voy a mimar, te consentiré, te llevaré al mar Las estrellas bellas vamos a mirar, flor de navidad Yo te voy a amar Richard Díaz, los profesionales te saludan Te voy a sembrar, te voy a regar, serás de ella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás de ella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás de ella hermosa flor de navidad Te voy a sembrar, te voy a regar, serás de ella hermosa flor de navidad Y serás también en mi corazón, mi preciosa amada, mi más bello amor Te voy a sembrar, te voy a regar, serás de ella hermosa flor de navidad Cuando ya florezcas, verás que a la iglesia, flor de navidad a ti te voy a llevar ¡Qué lindo! ¡Somos los profesionales! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad Y el año nuevo, un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad Felicidad Y el año nuevo, un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Esta Navidad, esta Navidad donita, aquí la quiero pasar Y la voy a celebrar, con mi mujer en casita Entre Aguinaldo y Barranda, voy comiendo a llaga buena Y compartiendo la cena, en casa como Dios manda Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad Y el año nuevo, un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad Amor, amor Y el año nuevo, un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Un regalo he de pedir A mi Dios todo presente Quite el odio de la mente Del mundo para vivir También al niño Jesús Por toda mi Venezuela En la familia, en la escuela Derrame siempre su luz Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad Felicidad Y el año nuevo, un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Esta Navidad, deseo al mundo mucha felicidad En el año nuevo, un abrazo de paz Un abrazo de paz Y a la familia, dicha y prosperidad Esta Navidad, la paso contigo Esta Navidad, que florezca el amor Y el año que viene sea mejor Esta Navidad, la paso contigo Mi vieja querida, que falta me haces esta Navidad Y mi hijo querido Freddy Luis Y este es El show caribeño De Freddy Urivarri Uy Pa' mis viejos Sofía Elena De tu hijo para ti Mucho amor Esta Navidad, la paso contigo La familia unida, feliz y contenta en esta Navidad Feliz Navidad Les desea la familia Urivarri Y ahora me tocó Con potencia musical Bienvenido, Darwin Sarmiento Gracias hermano Quiero regalarte en esta Navidad Muchas cosas bellas y prosperidad Quiero regalarte en esta Navidad Muchas cosas lindas y felicidad Porque muchas personas en el cielo están Siempre las recuerdo y la llevo en mi pensar Porque muchas personas en el cielo están Siempre las recuerdo y nunca voy a olvidar Quiero regalarte en esta Navidad Muchas cosas bellas y prosperidad Quiero regalarte en esta Navidad Muchas cosas lindas y felicidad Porque muchas personas en el cielo están Siempre las recuerdo y la llevo en mi pensar Porque muchas personas en el cielo están Siempre las recuerdo y nunca voy a olvidar Y en el teclado Jefferson Garrido Oye, Wilmer Cordero Gracias por la invitación Y seguimos en Producciones Giovanni Baldallo D.J. Richard Díaz Les deseo una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Llegó un nuevo año para triunfar Y un sueño lindo para realizar Y un feliz año les deseará Su agrupación potencia musical ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No puedo vivir sin verte No puedo vivir sin ti Mi corazón está triste Mi corazón está triste Si no está cerca de ti Junto a la orilla del río Fue donde te conocí Aún recuerdo aquel día Por los besos que te di Aún recuerdo aquel día Por los besos que te di ¡Feliz Navidad! Otra vez diciembre Otra Navidad Otra vez sin verte No lo puedo soportar Otra vez diciembre Otra Navidad Otra vez sin verte No lo puedo soportar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y aquella vieguita que tanto adoré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi madre del alma que no olvidaré Campanitas que va a ir repicando ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié ¡Feliz Navidad! Y aquella vieguita que tanto adoré ¡Feliz Navidad! Mi madre del alma que no olvidaré ¡Feliz Navidad! Navidad que con dulce cantar Se celebra en las almas que saben amar ¡Feliz Navidad! ¡Oh que tristeza andar en la vida Por sendas perdidas, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa, llegó Navidad A las doce de la noche, feliz año para todos Un abrazo a mis amigos, que aprecio de verdad Van sonando campanadas, anunciando un nuevo día Un besito a mis hijitos, y bendición a mamá Uno ríe, otro lloran, los recuerdos me entristecen Al saber que en la distancia, no se para por doquier Nochecita de recuerdo, te recibo alegremente Te despido tristemente, pero con felicidad Noche buena de año nuevo, igual que en la Navidad Van sonando campanadas, con un ritmo celestial Adiós nochecita mía, tu recuerdo quedarás Como un tatuaje en el alma, por toda una eternidad Como un tatuaje en el alma, por toda una eternidad Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Pasaré los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad ¡Feliz Navidad! Un regalo de Navidad para Venezuela En esta Navidad hay que celebrar Compartiendo una gran cena familiar Esta Navidad Esta Navidad le vamos a dar Alegría al espíritu y la paz Recibiremos todos Recibiremos todos un año nuevo de prosperidad Y junto a los amigos Y junto a los amigos, desearnos dicha y felicidad Llegó diciembre, la que esta suena La noche buena, trae alegría Tengo un abrazo Que el año nuevo Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Llegó diciembre, la que esta suena La noche buena, trae alegría Tengo un abrazo Que el año nuevo Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Para la costa oriental del lago Para la costa oriental del lago Para la costa oriental del lago Compartiendo una gran cena familiar Esta Navidad le vamos a dar Alegría al espíritu y la paz Recibiremos todos un año nuevo de prosperidad Y junto a los amigos, desearnos dicha y felicidad Recibiremos todos un año nuevo de prosperidad Y junto a los amigos, desearnos dicha y felicidad Llegó diciembre, la que esta suena La noche buena, trae alegría Tengo un abrazo Que el año nuevo Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Llegó diciembre, la que esta suena La noche buena, trae alegría Tengo un abrazo Que el año nuevo Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Navidad, Navidad, Navidad Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Viene llegando y ya se escucha el cañonazo Navidad, Navidad, Navidad Se acerca la noche buena, estamos en Navidad Entre palo y alegría, la vamos a festejar Se acerca la noche buena, ya estamos en Navidad Entre palo y alegría, la vamos a festejar Feliz de Paco a señores Con dicha y prosperidad Pidiéndole al mundo entero Que reine siempre la paz Que traigan La felicidad Que traigan La prosperidad Que traigan En la noche buena Por siempre Muchas cosas buenas Te traigan Música Regan el pan de jamón La sayaca y el pernil Ensalada ya está lista Cuando me van a servir Regan el pan de jamón La sayaca y el perdil Ensalada ya está lista Cuando me van a servir Cuando suena el cañonazo y el año viejo se va Qué tristeza para uno y a otro felicidad Que traigan la felicidad, que traigan la prosperidad Que traigan muchas cosas buenas, por siempre En la noche buena sube Vímanos Yepes, estos son los Capris de Venezuela Que traigan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el año viejo se va Que traigan Aguardiente y ron Que traigan Ani con limón Que traigan En la noche buena, por siempre Mucho sabroso en tu vez Navidad con un alzón del violín Otro diciembre va a llegar y yo esperando El retorno de mi novia a la que se fue Aquel diciembre cuando se fue de mi lado Ella me dijo que pronto iba a regresar Pero si llega el 24 y no regresa No habrá alegría, no habrá alegría que me cambie este pesar Lleno de pena, confundido en la tristeza Bebiendo y llorando pasaré la Navidad ¿Quién me dará? ¿Quién me dará? Si ella no está ¿Quién me dé el besito de Año Nuevo y Navidad? ¿Quién me dará? ¿Quién me dará? Si ella no está ¿Quién me dé el besito de Año Nuevo y Navidad? Y una feliz Navidad para mis amigos Vicente Cogoyo, Ubis Antibar y el Pollo Márquez Mi canción cantente reflejando viene ya Este ambiente alegre de Año Nuevo y Navidad Mi canción cantente reflejando viene ya Este ambiente alegre de Año Nuevo y Navidad El campo florece, el amor se da Hoy siempre alegre que nos da felicidad Voy a brindar en esta Navidad Por el progreso de la humanidad Por mis amigos que quieren lograr Para los sueños la tranquilidad Llega Diciembre, llegó Navidad Toda la gente va pa' allá y pa' acá El año viejo está por terminar El Año Nuevo que nos traerá Esperaremos todos el cañonazo Para desearle al prójimo la paz Nos uniremos todos en un abrazo Y gritaremos Feliz Navidad Felicidad, felicidad Que el Año Nuevo trae prosperidad Felicidad, felicidad Que el Año Nuevo trae prosperidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Que el Año Nuevo trae prosperidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó noche buena Ven para la cena Quiero alegre estar Envitando con honor A mis parientes y amigos Y a personas que conmigo Necesita mucho amor Llego Navidad, llego noche buena, ven para la cena, quiero alegre estar 24 y 31, unidos pa' celebrar, que no se quede ninguno esperando por brindar Osvaldo Calleja, mucha prosperidad En tiempos de Navidad, mucha gente ve en la calle, brindándose con detalle lo que alegre comprará Para los niños juguete, ropa nueva pa' entrenar, lindas luces navideñas, lindas luces navideñas Para la casa adornar Es tiempo de perdonar, lo malo echarlo al olvido, escuchar solo al oído Que linda es la Navidad, que todo el mundo celebre con abrazos y alegría Que el arbolito y pesebre, que el arbolito y pesebre ilumine como el día Elizabeth, José y Bexayni, con mis amores Llego Navidad, llego noche buena, ven para la cena, quiero alegre estar Invitando con honor a mis parientes y amigos y a personas que conmigo necesitan mucho amor Llego Navidad, llego noche buena, ven para la cena, quiero alegre estar 24 y 31, unidos pa' celebrar, que no se caga ninguno esperando por brindar Alexander Navas Alexander Navas, a Bele Swing, pero con los radiantes de Cabimas De Franklin, Mata Mico Cholindo, Dios te bendiga mi reina Marguín Gutiérrez, feliz Navidad Llegó Navidad, llego noche buena, ven para la cena, quiero alegre estar 24 y 31, unidos pa' celebrar, que no se caga ninguno esperando por brindar Llego Navidad, llego noche buena, ven para la cena, quiero alegre estar Invitando con honor a mis parientes y amigos y a personas que conmigo necesitan mucho amor Y con cariño para la familia Hernández Medina Y los magníficos de Ramón Peña, les desea un feliz año nuevo Y para ti, madrecita querida Todos los niños se encuentran muy contentos, porque ya llega diciembre y navidad En cambio yo me siento muy triste, porque me encuentro muy lejos de mi mamá Mi madrecita sé que me está esperando, porque ella piensa que yo voy para allá Pero no sabes lo triste que me encuentro, porque no tengo dinero para viajar Llegó Navidad, llegó Navidad, y yo solo y triste lejos de mi mamá Llegó Navidad, llegó Navidad, un año que viene y otro que se va Oye Rosmali, Eduardo y el nené Compadre Héctor Ríos, esta es la tuya Madrecita linda, no quiero que sufra Y que por mí tú te pongas a llorar, te pido a Dios que te encuentre feliz En esta noche de alegre Navidad Lejos, muy lejos, pero con la esperanza Que en mi recuerdo tú siempre estarás Rogando al cielo para que mis hermanos En esta noche te puedan acompañar Llegó Navidad, llegó Navidad Y yo solo y triste lejos de mi mamá Llegó Navidad, llegó Navidad Un año que viene y otro que se va Richard Díaz y Juan Parra La Tormenta Musical José Hito Ramírez, Eterwin Peña y Enderson Dangón Les deseamos a todos los niños del mundo Una feliz Navidad Estoy ahorrando porque en el año entrante Madrecita linda, contigo yo estaré Ya que en el presente no pude visitarte No fue por malo sino porque me enfermé Tú sabes bien, madrecita querida Que yo a tu lado siempre quisiera estar Pero son cosas que nuestro Dios nos manda Y por lo tanto lo tenemos que aceptar Llegó Navidad, llegó Navidad Y yo solo y triste lejos de mi mamá Llegó Navidad, llegó Navidad Un año que viene y otro que se va ¡Vamos! 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 Ya se acerca el cañonazo No quiero verte llorar Ya se acerca el cañonazo Hay mucho que ya no está Pero por nuestro recuerdo Por siempre yo vivirá Por siempre yo vivirá Ya se acerca el cañonazo Ya se acerca el cañonazo Hay muchos que ya no están Pero por nuestros recuerdos Por siempre yo vivirá Por favor prenda la radio Ya se acerca el cañonazo Mira en la suba del tiempo Ya se acerca el cañonazo Yантia John Pierre García El único de la consola Explosión Truidiana Por siempreurtroción Música Por favor prendan la radio Ya se hace el cañonazo Miren la suba del tiempo Ya se hace el cañonazo Mi música está sonando Anunciando el cañonazo Yo quiero darte un abrazo Bienvenido al cañonazo Y en estas navidades Vuelve clase 072 Existe un problema serio Entre la gaita y guaracha Parece que no se cansan Que lo bailen las muchachas Existe un problema serio Entre la gaita y guaracha Parece que no se cansan Que lo bailen las muchachas La gaita es la consentida Del pueblo maracaidero La guaracha de los blancos Va al bailador lo primero La gaita es la consentida Del pueblo maracaidero La guaracha de los blancos Va al bailador lo primero Es un ritmo pegajoso Cadencioso y bien sabroso Que el bailador lo prefiere Embarrando nejos gozos Es un ritmo pegajoso Cadencioso y bien sabroso Que el bailador lo prefiere Embarrando nejos gozos La guaracha y su tumbao La gaita con su cadencia Ahora les digo yo La gaita aracha es mi esencia La guaracha y su tumbao La gaita con su cadencia Ahora les digo yo La gaita aracha es mi esencia La gaita aracha Ay te quiero ver bailar muchacha La gaita aracha Que quieres disfrutar Vente a gozar mi guaracha La gaita aracha Ya todo el mundo lo comenta por ahí La gaita aracha Por eso Es que les digo que es mejor La gaita aracha Y esto si tiene sabor Clase 072 El Espresso Y en el swing El genio de la composición Roger Vález Póngale sabor Juan y Cornieles La artillería pesada Más nada Maidalidares La manager Mamacielita Aquí vuelve tu hijo La gaita aracha Esta gaita aracha Se hizo con mucho sabor La gaita aracha Y me la gozo Con clase 072 La gaita aracha De Trujillo Para toda Venezuela La gaita aracha Por eso Es que les digo Que es mejor La gaita aracha A encima Clase 072 El Espresso Navidad Y alegres Navidad Llega diciembre Desbordante De alegría Luz en las calles Cadenetas A colores Llega diciembre Desbordante De alegría Luz en las calles Cadenetas A colores Y en el campo Florecen las campanillas Y en la ciudad Las chicas Brindan sus amores Y en el campo Florecen las campanillas Y en la ciudad Las chicas Brindan sus amores El que no tenga Su noviecita En la vida Puede conquistar Corazones Porque diciembre Nos brinda dicha Amores nuevos Se consiguen a montones Música Ay que bonito El 31 de diciembre Reunidos en casa Celebramos este día Ay que bonito El 31 de diciembre Reunidos en casa Celebramos este día Que un año viejo No dice adiós Para siempre A un año nuevo Le damos la bienvenida Un año viejo No dice adiós Para siempre A un año nuevo Le damos la bienvenida Hay en la iglesia Las campanitas Están sonando Ya se despide diciembre Unos alegres Otros llorando Porque a su lado El ser más querido No tiene Música Música Y una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que desean los geniales Música Música El que no tenga Su noviecita En la vida puede conquistar corazones Porque diciembre Nos brinda dicha Amores nuevos Se consiguen a montones Música 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 Y esta navidad Olvidemos Olvidemos los malos recuerdos Levantemos las copas Y brindemos con los nuestros Música En esta navidad Olvidemos los malos recuerdos Música Levantemos las copas Y brindemos con los nuestros Por mis viejos queridos Por mis hijos Y hermanos Y por los amigos Que ya parcieron No están lejanos No están lejanos Por mis viejos queridos Por mis hijos Y hermanos Y por los amigos Que ya parcieron No están lejanos Música 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 Y por los amigos Y por los amigos Que ya parcieron No están lejanos Por mis viejos queridos Por mis hijos Y hermanos Y por los amigos Que ya parcieron No están lejanos Música 24 en la cena En unión familiar Todos emocionados Ya viene el cañonazo Es el 31 Feliz año Que cae un abrazo Levantemos las copas Que llegó navidad 24 en la cena En unión familiar Todos emocionados Ya viene el cañonazo Es el 31 Feliz año Que cae un abrazo Música Música Fernando Muñoz Pa' encima Música Música Y lo que suena Son los tremendos Música La nueva era Música Don Aníbal Muñoz A su memoria viejo Que tumbao Música José Daniel Y Julián Y del Valle Segundo Suárez Música 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 Levantemos las copas Que llegó navidad 24 en la cena En unión familiar Todos emocionados Ya viene el cañonazo Es el 31 Feliz año Que cañonazo Levantemos las copas Que llegó navidad 24 en la cena En unión familiar Todos emocionados Ya viene el cañonazo Es el 31 Feliz año Que cañonazo Y en la navidad Les deseamos Mucho amor Paz Y felicidad Los Capris De Venezuela Música Tú que estás lejos De tus caminos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche No puedes dejar De recordar Quiero que sepas En nuestra mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas cosas Más Ven a mi casa Hasta navidad Por eso hay muchas cosas Más Ven a mi casa Hasta navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Música Tú que recuerdas Quizás tus padres O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Ellos te acompañarán No vayas solo Por esas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intente a sonreír Por eso hay muchas cosas Más Ven a mi casa Hasta navidad Por eso hay muchas cosas Más Ven a mi casa Hasta navidad Ahora es tiempo de que charmos Ven a mi casa Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Música Los capricornos Los capricornos Los capricornos De Venezuela Música Por eso hay muchas cosas Más Ven a mi casa Ven a mi casa Hasta navidad Música 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 Música